Decidí hacer el máster porque el programa académico era atractivo al ser interdisciplinar. Además, la oferta de prácticas era muy variada y contaba con organizaciones reconocidas en el ámbito del desarrollo. Me ha permitido conocer las tendencias y los nuevos enfoques para comprender los problemas complejos presentes en el ámbito del desarrollo sostenible, además de ser parte de una red dinámica y activa de profesionales.